El gobierno estima que hay un 18% de capacidad ociosa en la industria nacional, por lo que hay que transferirla al área social o estatal. Esta es la primera aplicación concreta del programa de Lupe, lo que acarrega consigo muchos conflictos. Quiero señalar que para nosotros la revolución no es violencia, no es sinónimo de atropello, ni es sinónimo de desconocimiento de los derechos humanos. La revolución implica progreso acelerado, transformación profunda. El camino a la expropiación comienza con huelgas prolongadas que fuerzan una intervención del gobierno, o simplemente la toma de las empresas. Gran opositor de las tomas fue Sergio Nofrejaro. Entonces iba un piquete en la mañana, bandera chilena y todo lo que usted quiera, y se paraba en la puerta y decía, compañero, estamos en paro, así que ustedes no han hecho nada. Bueno, hay paro. Nadie sabía por qué había paro, pero había paro. A las 10 de la mañana llegaba un funcionario del Ministerio de Economía con un notario y levantaba un acta dejando constancia que esta industria o este comercio estaba paralizado. Y eso nos hizo perder productividad, nos hizo perder presencia en la industria nacional, y sobre todo, nos hizo politizando. Así lo vivió el ya difunto dirigente sindical Manuel Bustos. Entonces llegaba alguien de afuera que no era más que el activista del partido. se dedicaba a organizar a los trabajadores. Porque lo que debemos hacer aquí es defender esta empresa. ¿Defenderla de qué? Entonces, andaba la intuición que aquí algo raro había.